Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Unboxings En esta oportunidad haremos el unboxing de los lentes de realidad virtual Así es amigos, llegó a nuestro canal los lentes de realidad virtual para los dispositivos móviles Como dice aquí que es compatible desde 3,5 hasta 5,7 pulgadas Y con toda la serie de características de visión 360 y de pantalla de cine panorámico, etc, etc Así que sin más triámbulos haremos el respectivo unboxing de estos lentes de realidad virtual Abrimos la caja Y lo primero que encontramos es este manual de instrucciones sobre los tipos de uso Y de los que son compatibles, mira fíjate bien, ahí decía Compatible con iPhone 4, 5, 6 y teléfonos inteligentes Android Y por último, al tiro vamos a sacar de inmediato de estos lentes de realidad virtual Ah, y por si acaso viene con una especie de pañito que se limpia para los lentes Bueno, ahora sí, abrimos el nylon Y aquí están los lentes de realidad virtual o como dicen aquí 3D VR glasses Bastante increíble para poder ver todos tus videos y películas de forma panorámica Y en visión 360 en realidad virtual Y aquí, supuestamente para insertar el teléfono El smartphone, como les dije anteriormente Compatible desde 3,5 hasta 5,7 pulgadas Ahí está entonces, amigos y amigas El unboxing de este 3D VR glasses Los lentes de realidad virtual Muchas gracias por ver este video aquí en NBC TV Chile Si te gustó, haz clic me gusta de acá abajo Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Chao